¿Qué es el tráfico de armas y drogas? Estamos trabajando en equipo para poder visibilizar este delito que hemos naturalizado durante tantos años, que es el tercero más rentable económicamente en el mundo después del tráfico de armas y el tráfico de drogas. Y es por eso que todos los esfuerzos son necesarios. En cifras hemos tenido 93 casos atendidos en el marco de la Ruta de Protección a Víctimas de la Trata de Personas. De estos 93 casos que hemos atendido hemos evidenciado que el 70% están en la finalidad de explotación sexual. Continúa siendo un delito feminizado, como bien lo dices, más del 80% son mujeres y sobre todo el tema es explotación sexual. Esto es algo de absoluta preocupación lo que nos genera a tomar cartas en el asunto. Estamos haciendo un trabajo mancomunado, porque esto no lo podemos hacer solos, frente a un tema de motivación de la denuncia. De la denuncia que muchas veces nuestras mujeres y hombres violentados no denuncian, y ante la poca denuncia pues poco podemos hacer las entidades.